Ejército TV, Todo por la Patria. En el marco de la Operación Coordinada Sandino Morazán del 28 de junio al 12 de julio de 2021, el Ejército de Nicaragua ha contribuido a que la población de estos sectores desarrolle sus actividades en ambientes de seguridad, estabilidad y tranquilidad. En cumplimiento de las misiones y tareas, Todo por la Patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, Todo por la Patria.